Hoy a las 19 horas comienza la 17ª edición del Festival de Cortometrajes El Héroe. Se va a desarrollar en la Sala Julio Herrera de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad. Ahí van a estar los tres días, hoy desde las 19, mañana, viernes y sábado desde las 18 horas. Y las capacitaciones se van a desarrollar en el nodo tecnológico, que va a haber mañana una capacitación sobre diseño sonoro, y el sábado una capacitación de montaje, con dos profesores que vienen de la Universidad de Tucumán. En cuanto a la característica del evento y los premios para esta edición, ¿cuáles serán? El festival siempre apostó, tiene como dos pautas básicas, que es la pantalla abierta a todos los realizadores que quieran mostrar sus trabajos, ya sea en competencia o en muestra, y la otra es apostar a la producción. Así que siempre con premios intentamos poner algo que les sirva para ellos para seguir produciendo, como es una cámara profesional, este año la va a entregar con la Municipalidad de la Capital, va a entregar una cámara, no sabemos bien todavía el modelo, pero es una cámara profesional que les va a servir a los chicos para continuar con sus trabajos y prácticamente dedicarse a eso, que es lo importante, la producción. ¿Habrá otros premios? Está el premio Cinear también, que es que compran el cortometraje, un corto distinto al que eligen el jurado, ellos eligen un corto distinto y le pagan el corto para subirlo a sus plataformas durante dos años, es como que le compran los derechos del corto por dos años, entonces ellos lo distribuyen en sus plataformas y lo muestran. En cuanto a los interesados, en participar, ¿cómo fue la hora de llegar a esta producción y a esta etapa? Bien, por suerte ya tenemos como un público que nos sigue todos los años, este año tenemos más de 20 cortos en competencia, lo que no es para nada poco, teniendo en cuenta que los cortos, la mayoría, son hechos para el festival. El primer festival al que acceden es este y de ahí se distribuyen a otros festivales. Así que bueno, es un número importante para la provincia y para la región también. Por último, recordemos los días y qué se va a estar viendo en estas jornadas. Hoy jueves tenemos una sección muestra, arrancamos con el corto que fue ganador el año pasado, es el primero que se va a mostrar, después tenemos una muestra de unos cortos tucumanos, después ya empieza la competencia y cerramos con una muestra de cortometraje que realiza la universidad con un KTV y una charla sobre las nuevas políticas culturales que se vienen en el país. Gracias. 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 Gracias.